que pasa pequeños gatitos estamos en otro nuevo vídeo de minecraft y estamos en una serie de survival y me he ido avanzando un poquito he puesto aquí espera no veo nada bueno espera lo enseño por el día porque he hecho una cama pero que me ha costado conseguirla o sea a ver primero he conseguido esta mesa de trafteo si puedo hacer cosas a ver vale sabes que que me como que hacen una no quiero hacer otra mesa de trafteo a ver voy a hacerme un cofre porque lo necesitamos para guardar nuestras cositas vale a ver lo vamos a poner aquí vamos a ampliar un pelín la casita porque yo he ido avanzando no muy poco y esto es una castaña de casa que nadie quiere vivir aquí ni yo tampoco quiero vivir a ver la mesa de trafteo la tendremos que poner en otro sitio pero ahora mismo se tiene que quedar así porque voy a quitar toda la nena a ver si quiero hacerme que la cama esté protegida no voy a cogerme la mesa de trafteo me la dan no si digo uno me la van a dar y a ver la casita que tenga a ver pues que la cama esté a ver sale la palabra que esté tapadita a ver vamos a coger hay muchos materiales los que utiliza para la casa así va a estar chula mi camita así en plan está tapada y también debe hacer un horno todo eso pero primero necesito un pico para minear un poco no sé cuánto cómo se hace a ver cómo se hace a ver que no me sale a ver tenemos que hacernos más grande la casa o no bueno da igual aquí dejo cositas que no necesito ahí espera podríamos dejar aquí el cofre y así cuando nos levantemos tenemos aquí el cofre a ver vamos a guardar la mesa no no espera mejor no 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 la mesa la mesa que no puedo coger ahora no mejor la mesa la pongo al lado del cofre ya digo ahí va a quedar genial pero no queda fatal no que hecho no que no a vale ahora digo me ha quedado así toda la vida y madre mía y la tenemos vale pues así tendríamos de momento a ver vamos a vamos a hacer la de abedul pero la cama que sea bueno no a ver me llevo las cosas que no sé que estoy haciendo a ver vamos a coger la mesa de trasteo lo único que vamos a hacer para lo único que va a servir la esta madera va a ser para la cama sólo para eso la cama está chula a ver en tenemos 12 troncos de abedul madera de abedul para mí madera de abedul para mí tenemos mogollón de madera de abedul eh para hacer venga y así nos hacemos millonarios y tenemos una y vamos a tener una cacho casa que madre mía o sea para empezar hace muy poco pues vamos a tener una cacho casa eh una cacho casa a ver seis bloques no abedul vale abedul me da muy poco eh por cada madera de abedul pero bueno da igual por lo menos gano trocitos para mi casa nuevo esta no quiero el bloquecito para mi casa digo en digo trocitos para mi casa claro claro a ver yo creo que con esto ya lo tendríamos de sobra no a ver tenemos 52 52 madre mía a ver la casa no la hacemos aquí porque como tenemos una piscina ay mira aquí tenemos un árbol que podríamos plantar o hit árboles por aquí y así tenemos hoy un tipo de de jardinería a ver vamos a hacer esta sí no a ver es que no ahora claro es que he tocado la fe y es que no se lo estoy tocando siempre la efe a ver y aquí justo voy a hacerles un huequecito no no por esa planta no puedo poner mira y justo la rompo ahora mira en esta zona vas esta zona va a ser la zona de trasteo a ver la mesa de trasteo y el cofre está aquí yo digo he perdido el cofre pero no si podemos guardar las cositas está muy bien el cofre este podemos dormir también bien vamos a hacerlo hoy voy a comer porque me muero de hambre ya está vale eh ya es que en serio no sé qué estoy haciendo pero bueno da igual vamos a hacer los dos súper largo no no así vale mmm la camita creo que mejor que esté libre ahí es que en serio no sé qué es esto no sé qué es lo que estoy haciendo esto no esto no es una obra de arte pero vamos nunca va nunca lo va a ser mmm a ver esto este material mejor me lo quedo yo así por si tenemos que hacer algo con esto no que nos sirva así podríamos hacer una puerta no ahí tenemos que hacer cristales espera que no lo he visto podemos hacer no podemos hacer cristales a ver que así más moderna nuestra casa a ver espera puedo hacerme un barco es que me consume mucho me cojo el barco porque así luego podemos irnos claro sí lo dejo aquí vale y así luego podríamos irnos pues así investigando el mundo y así tendríamos varias casas por el mundo eso está chulo a ver a ver a ver lo que tarda en coger estos bloques eh a ver ya sólo nos falta este y ya vale vamos a hacer nuestra casita vale 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 esta que sea la zona de la cama así no que aquí tengamos un bloque y aquí otro y así y luego aquí tenemos que poner el suelo mira el suelo que sea la madera esa que hemos quitado antes vale vamos a ponerla ahora donde estaba aquí mira mira que bien está aquí vale no sé si nos va a llegar para bueno esto es imposible que nos llegue para toda la casa pero para esto si nos va a llegar bueno vale que chula en nuestra cama eh está mucho está muy bien ubicada y ahora el cofre que nos esté mirando vale el cofre lo tenemos en la mano y que nos mire iba a poner una caña de pescar digo una caña de pescar caña de azúcar caña de pescar digo vale aquí mira voy a poner la zona de la lana no no a ver voy a teñir la lana porque quiero hacer otra cosita mira lana rosa la quiero quiero la lana rosa oh no espera no o si no sé no sé si quiero no sé si quería la lana rosa porque es que luego todo rosa no no me va mucho pero bueno ya que la hemos fabricado pues nada no nos vamos a quedar a ver lana rosa mmm tenemos más lana si tinte rosa vamos a llevarnos el tinte rosa vamos a es que mira pues al final también no podríamos haber hecho esto de la lana rosa sin la mesa de trafteo pero la mesa de trafteo no sirve para mucho a ver estaría chulo que podría dejar aquí la carne pero no podría hacer una caña de pescar ahora lo estoy pensando y vale esta sería la zona de la cama vale a ver a lo mejor pongo lana blanca y luego la lana la lana rosa la pongo pues para otro sitio ¿no? para otra zona pero ahora mismo quiero la lana blanca que queda mucho mejor ¿no? ay ay así vale ahora tendría que poner ahí algo chulo tengo algo para poner ay si podría poner estas flores espera y las flores las vale mira voy a coger un poco de tierra la voy a poner ahí la tierra pero aunque quede feo mira ya que tengo tierra que quede feo eso es para plantarnos ahí unas flores y que tengamos que las tengamos ahí a mano a ver tierra aquí y aquí aquí las flores y aquí las flores y así dormimos con flores creo que si es de noche a ver tenemos abedul si tenemos de sobra vamos a ver uy no 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 este material no quiero este material no me gusta para la casa extra lo he cogido si si lo tenemos que terminar rápido porque ahora va a venir la los monstruos a comernos pues de momento esta sería nuestra mini casa pero bueno va a ser así toda la vida bueno no toda la vida no pero la iremos cambiando pero así va a ser ahora si hasta que podamos cambiarla no a ver a ver así así me voy a quitar esos bloques de atrás porque es que me molestan mogollón no se para que sirven uy 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 vamos a cogerlos ya es de noche eh aunque no he pensado como voy a subir arriba eh no se uy es de noche no 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 los monstruos no por favor que no salgan los monstruos por favor espera voy a ponerme no espera que no puedo subir porque no puedo subir au porque no puedo subir porque no puedo subir porque no puedo subir a ver no no pueden ser es imposible no pues es que mira que me hago una escalera yo una escalera muy típica de aquí de Minecraft ah si y ahora me lo quito uy que me deseo y me dejo en esa tierra quiero dormir como que hay monstruos cerca y no me deja dormir alguien entiende esto what que hay monstruos cerca y no me deja dormir para que me mate claro me van a matar por la culpa del juego a ver que nos podemos traftear más mmm la puerta mmm quiero la abedul mmm tres puertas es que son mucho 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 y un palo mmm a ver no se que hacer me hago alfombras si me las hago ya esta venga vamos a decorar nuestra casita alfombras alfombras aquí y aquí ya esta que mona es mi casa podemos dormir ahora vale si podemos dormir por fin nos dejan dormir y tenemos que comer eh mira que mal estamos de comer vale ya estamos muy bien vamos a dejar la carne en el cofre y aquí tenemos un cofre ay espera eh vamos a terminar esta casita y nos vamos luego a investigar vale osea a ver vamos a hacer otro piso porque como tengo ahí las flores espera que nos tenemos que hacer las puertas claro es que no se porque no me las hice a ver ya esta ya tengo puertas y como voy a tener otra casa a ver aquí que hay esta el cofre mmm bueno da igual a ver voy a poner aquí la puerta y que tenemos que pasar eh por encima del cofre no 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 mejor que el cofre vaya a otro sitio porque ahí como se entra a ver el cofre no se si llevarlo a ver ya tenemos el cofre donde esta el cofre el cofre 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 aquí bien cobrecito mío cofrecito estas aquí no espera aquí están las alfombras están las alfombras aquí que molestan mogollón vale pues sabéis que que voy a poner la mesa de trajeo donde el cofre osea sigue haciendo si así queda más bonito no y aquí pongo una doble puerta y así que se vea mejor y así ganamos más materiales porque ya que nos estamos gastando mogollón así bien ahora vamos a poner suelo 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 así así vale vamos a quitar estas alfombras y vamos a ponerlas en la puerta que queda más chulo nos va a sobrar una alfombra para que ah mira la ponemos aquí y estas las ponemos así espera esta bueno si la pongo ahí y ya está que me gustaría tener la casa llena de de esto de alfombras pero no se puede bueno aquí tendríamos una casita que bueno no sé no sé si vivir en ella bueno si esta chula para empezar a vivir no está mal sin techo la ponemos le ponemos un techin no sé a ver venga vamos a ponerla de abedul a ver abedul cuánto tengo de abedul no uf no me caigo eh vale vamos a abrir las puertas espera sigue mi muerte en serio vamos a por mi muerte no no venga esta va a ser una casa me voy a llevar todo lo que tengo en los cofres vale me lo he llevado aunque me voy a dejar aquí un poquito de cosas y así cuando vuelva a venir aquí a ver me voy a dejar pues ay espera brote de abedul no voy a dejar ehh no a ver me voy a dejar no sé voy a poner arena ehh y madera de abedul esta madera voy a dejar todos los bloques aquí menos la lana claro ya estoy y así cuando vuelva a venir eh pues ya tendría aquí todo casi todo hecho eh a ver vamos a utilizar el barco que lo teníamos aquí aunque mira me voy a llevar la ese trasteo que se me ha liado porque luego no la conseguimos buah nunca a ver eh no ostras no la he liado a ver ahora no vamos a coger la mesita porque si luego nada la vamos a necesitar más adelante porque luego lo que me ha costado draftearla a ver espera me puedo hacer otra a ver que yo quiero hacerme otra y así la dejamos aquí mmm hola no veo nada a ver tinte amarillo vamos a hacernos un tinte amarillo ya que tenemos una flor ahí claro dos tintes amarillos vale muy bien a ver mmm no podemos hacer nada que mmm bueno da igual lo dejamos esto así no no espera a ver que se me ha ido necesitamos no es que mejor me la llevo o sea le voy a dejar aquí una mesa de trasteo y luego pues si morimos pues vamos a por una mesa de trasteo esta no? adios casa a ver vamos en barco vamos en barco vamos en barco por este rio a ver que hay un barquito no que no no puedo montarme ahora vamos a movernos ostras vamos rápido que nos chocamos eh nos chocamos con toca a ver vamos así porque así voy más kawaii jejeje bueno no así como que en primera persona me gusta más en minecraft así eh a ver... mmm tenemos que ir a nuestra muerte o algo interesante o sea lobitos ahora no podemos tener porque necesitamos huesos y todavía no me han matado a ningún esqueleto ni nada a ver mmm tengo que ver a ver ya salirme de aquí un minuto no será mi barca sigue aquí no si valena voy a dejar aquí unos segundos muy rápidos y quiero ver en el arma que podemos hacer no 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 podemos hacernos un pico o algo pero si nos pasa no que no era otra cosa a ver nos podemos hacer que se me pone que podemos hacer una lana que la nada podemos hacer un letrero madera de abeto y un palo y cogen el papel o tinta de rosa azúcar un marco todos los palos que necesitamos para un marco no sé qué hacer no sé qué hacer o sea somos pobres me hago una alfombra es que no 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 quiero más alfombras o sea me estoy liando a las alfombras nos llevamos la mesa porque vamos a nos valida a llevárnosla y bueno el paseo de la alfombra vamos a coger estas flores no que nos caemos eh nos caemos y adiós barta hola hola a clases a madera no 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 madera no quiero flores aquí se me da tinte magenta me gusta más que el tinte rosa es está mucho más chulo esto y no me he llevado la cama vamos a por ella en un minuto no bueno se me olvida todo también necesitamos un arco así para matar mejor a los bichos ay es que tengo el sobrevivir una noche así para matar a los a los estos espera que no me sale a los esqueletos y que nos den huesos y así podemos tener un perrito que nos ayude a morir a un perro eso es una gallina espera la mato la mato la mato la mato la mato gallina señala gallina dónde estás aquí estás ahí con tus amiguitos hola hola te voy a matar por favor déjame matarte por favor no te alejes de mí no por favor ven 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 la he perdido ah no que es esta digo la he perdido pero no pero no pero yo quiero ir a esta porque ya que está casi muerta pues claro tengo que darla más vale ya ya muerto y necesitamos ya por nuestra barca y nuestra casa o sea si perdemos la barca no no sé que tocado pero se me ha caído en comidita a ver la barca la barca la barca la he perdido no la barca dónde está la barca dónde está ah está ahí digo la hemos perdido y lo que me ha costado traftearla eh a ver vamos a montar no que nos caemos y la perdemos esta vez y la perdemos sí o sí en la casa está ahí venga vamos corriendo sí porque hay tantos clamares hay un perrito te doy de comer por favor aunque en el otro queríamos domarle a ver ese perrito en el que es el nuestro vale y eres nuestro hola sígueme que se me están timando los perros estos perro tenés calgante si no tenés calgante no eres mío pues no no es mío gracias a dios otra vez me he gastado carne nos tenemos que montar bien los perritos o sea necesitan huesos sí o sí a ver vamos a coger más cositas y que no puedo salir ahora no ok what what que había pasado ahí no sé que ha pasado pero nada bueno vamos a meternos en casita mejor nos vamos a quedar aquí siempre en esta zona pero o espera se va ya tenemos que dejar apartar la barca aquí tenemos que aparcarla que si no luego se nos va nos va nos van a dar los materiales hay que no podemos cogerla más o lo dejamos aquí y se rompe pues da igual a ver voy a hacer casita 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 no hemos hecho casi nada pero bueno de y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dale like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós mío